Nos hemos dirigido a lo que es a los diferentes puntos de la ciudad, las juguerías de caña en la cual hay denuncias que venden lo que es el licor artesanal, en la cual hemos procedido y hemos decomisado algunas botellas de licor. También nos hemos dirigido a las diferentes instituciones educativas de aquí del Cantón Loja para hacer acto de presencia y estar en lo que es en la salida de los estudiantes, para que tengan mejor seguridad y que puedan llegar a sus destinos. Muchas gracias por la visita de las autoridades, pues así como nos dice sería frecuente porque las necesidades son múltiples, incluso para capturar la integridad tanto física y psicológica de los estudiantes.